¡Epa! Ahora sí, primo hermano, lo que estaban esperando Mi compadre Salomón es un hombre muy servicial Tiene dinero a montón, nadie lo puede igualar Sus amigos por cariño le decimos papá Salomón Porque se porta muy bien siempre que está bueno y sano Pero tiene un gran problema cuando se pone a beber Casi nadie lo controla, sus hijos ni la mujer Pero qué problema grande que tiene el compadre Salomón Sufre una metamorfosis cada vez que está tomado Se pone tan agresivo que no hayan como calmarlo Cuando se acaba la fiesta comienzan a convidarlos Venga papá Salomón, quieto papá Salomón, ojo papá Salomón Venga papá Salomón, se acabó la fiesta Venga papá Salomón, vamos pa' la cama Acuéntese papá Salomón, cuéntese papá Salomón El de los Lloris, gózatelo Para mis amigos Eduardo Bertel, Julio Martínez y el Chongo Rivel Cuando el hombre es pelionero no se le ve emborrachar Con unos cuantos traguitos seguro la va a embarrar Yo conozco a más de uno con ese mismo detalle Si no pelean en la casa forman la pelea en la calle Compadre Salomón, sin duda es uno de ellos Cuando se pone pesado a ninguno le oye consejo Cada día está peor, será porque el va pa' viejo Parece un pelado grosero, a ninguno le oye consejo Ya lo tiene de costumbre, sus amigos lo apreciamos Va a pena que se emborracha ¿Dónde está lo convidado? Venga papá Salomón, quieto papá Salomón Ojo papá Salomón, venga papá Salomón Se acabó la fiesta, venga papá Salomón Vamos pa' la cama, acuérdese papá Salomón ¡Venga papá Salomón, quieto 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 papá